El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, utilizó sus redes sociales para aclarar que no tiene el interés de fichar a Cristiano Ronaldo, pero lo que no contaba el estratega italiano fue con la reacción que tuvo la pareja del portugués, Georgina Rodríguez. Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto, nunca me he planteado ficharle, miramos hacia adelante, escribió Ancelotti, poniendo fin a los rumores sobre el regreso de Cristiano Ronaldo al Santiago Bernabéu. La publicación del técnico fue retomada por el programa El Chiringuito, en donde el conductor Edu Aguirre destapó el supuesto interés del Madrid en recuperar a uno de sus futbolistas históricos. Fue ahí donde Georgina Rodríguez apareció con un escueto mensaje, ja, 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 para ampliar malos rumores sobre el futuro de Cristiano Ronaldo. Aunque muchos aficionados lamentaron que no suceda el regreso del actual atacante de la Juventus al Real Madrid, otros aseguraron a Rodríguez de burlarse del programa, aunque no se sabe con exactitud cuál fue el propósito de su publicación en las redes sociales.